Pero hoy no nos va a funcionar hasta Cuauhtimán, porque en la mañana todos van para allá. Ah, no, pero mira, viene también por acá. A partir de No Más Verdes, es un solo sentido. Y el sentido, que es una, es para entrar a la ciudad. Y en la tarde el sentido es para salir de la ciudad. Entonces, vamos a tener que salirnos en No Más Verdes y hacer como una... jodiar un poquito para entrar por Santéguete. O salimos en Gustavupá, así es otra vuelta, en la sinta de Chacanay. Ah, sí, sí. Pero nada de esto sirve. Pero esto es lo más rápido. Sí, algo más rápido. Bueno, van a ver la feria, ¿cómo pasamos por ahí? No, ya, ya pasamos. Ya pusieron la rueda de la cuarta. Sí, ya la encendieron, no sé si está funcionando, pero que la encendieron, la encendieron. ¿Qué tal es? No sé. Sí, en la semana tiene, ¿no? En el principio de semana, ¿no? Sí. Ya la encendieron. Sí, sí, en la semana. Sí, siempre me recuerdo. Sí. 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 Y entonces es el día de la llegada de Chris de la Corne. ...que conmemoraba la llegada del 12 de octubre... ...se iba a encender ese faro. Yo estaba ahí un mes antes y entonces ese día... ...de repente, ¡pam!, se apagaron todas las luces en todo el país. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué onda? Aquí estoy en mi hotel, no hay luz, ¿qué pasa? Y dice, ah, es que se hizo una prueba... ...para encender el faro para ver qué pasaba. Entonces, se subió el switch para encender el faro y... Se apagó todo. Se fue la luz en todo el país. Se apagó toda la luz. De hecho, la República Dominicana tiene siempre cortes de energía. Todo el mundo tiene. La clase leña, seguramente, la clase alta. Son los que no tienen mucho problema. La clase pobre debe de su... No, pero es la cierta. Siempre hay cortes de energía. La isla no está conectada a la luz de ningún otro país. Entonces, ellos tienen que ser autosuficientes, ¿no? Y no tienen un sistema muy bueno de generación de luz. Desde cada dos puentes, así es bueno. Que aquí es un poco diferente porque aquí sí están conectados los sistemas. Centroamérica está todo conectado. Entonces, no es tan fácil que se vaya... En Chile. En Chile, sí. Bueno, cuando... Pero eran por bombazos, por los atentados. Cuando nosotros llegamos en el 88. Pero cada rato se iba la electricidad porque había bombazos que rompaban las nubes. Entonces, no se era difícil. ¿En dónde? En Chile. En Santiago. Enけ de... En Santiago, donde nosotros vivíamos. Después de... En el 80. 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 y nos tenemos que salir bien si, está cerrando entonces se supone que esto es un enlace rápido al AIFA aquí hay como una carretera que va directo al AIFA pero no funciona antes de la una de la tarde porque es un solo aquí se esciera, ¿ves? porque ahí es un solo sentido hasta... no, en Coquitlán, no, más allá en Coquitlán en Coquitlán, en la Foro creo que es la última sí, pero tiene otro lado pero bueno, aquí ya estamos en Inche Garay a ver, ¿no? ahora de la instancia que mirar aquí con la pelanza aquí, estaba en Coquitlán así es, ¿qué es lo que los говорят? y si no se me salgo con una cámara ¿a derecho? no, aquí, aquí se ve ah, está ya aquí ah, sí, das a la derecha y luego vuelta en un sí, va a pasar por debajo del puente pero aquí no es la aquí, aquí, no, aquí se ve al parque es en este sí, es una alternativa que sí, irás cuando venía a la facultad venía a Catlán ah, aquí, aquí a Catlán sí, y este y era una etapa muy difícil para mí y me lamentaba caminando de Tlanepantla hasta acá a Catlán hacía hora y media wow, ¿tú eres de Tlanepantla? no, ahí trabajaba pero no me alcanzaba el sueldo no tenía pensión alimenticia se pierden todas las prestaciones yo trabajé en el Seguro Social ajá entonces yo decía, no, ya bueno me voy caminando no, soy bien abusado soy bien fregón sí, una hora y media de caminando yo luego no tenía ni para comer tampoco me iba yo allá atrás de Catlán está una comercial sí, sí y me iba a la zona de degustación ajá y ahí con los que agarraba un carrito y echaba dos o tres cosas y empezaba a pellizcar el queso, las frutas hasta aquí una vez el gerente me dijo ¿qué pasó? ya después que sí tengo problemas sí, yo vengo aquí a la facultad dice, mira ven a la degustación no hay bronca dice pero no agarres las cosas y me las dejas en el carrito ahí medio pasillo nos cuesta más regresar los productos es lo que me dijo no déjale no agarres nada tú pásate y agarra ya no, pues gracias después de eso ya no fui como dos o tres veces ya fue ya medio pena literalmente te mató el hambre sí, sí qué horror ya pues ni modo pues fueron de las cosas que luego dice uno no se recuerda si valió la pena o no claro que valió la pena sí, claro que valió sí, sí sabes que yo tenía que ir hasta la prepa 7 yo no la conocía y yo vivía en Valle Ceylan ajá tú conoces Valle Ceylan pues está cerca del Plane ajá y yo no conocía la prepa 7 pero un vecino dijo no, yo voy para allá sí tienes que venir pero tú te recuerdas que te acercaban a la preparatoria por de acuerdo a a tu promedio de secundaria claro sí, sí entonces yo tenía muy buen promedio de la secundaria entonces a mí me tocaba la que yo eligiera pero yo no conocía nada nada, nada nada y el muchachillo me dijo esa yo dije bueno esa y después dije pero qué horror tenía que andar como loca corriendo yo trabajaba en Naucalpan también y tenía que cruzar toda la ciudad para ir hasta las 7 después hice una pregunta me cambié a las 9 y justo platicando el domingo con nuestro maestro que nos da recorridos nuestro día nos da recorridos históricos me dice yo también fui a la prepa 9 claro él es muy jovencito él es joven, joven él es profesor del TEC de Monterrey y entonces me acordé de mis tiempos en la prepa yo dije ay pero qué bendición haberme cambiado a la 9 no me tocó no me tocó esa yo no sé si a ustedes les tocó esto de la novatada que te cortaban el pelo te echaban no sé qué harina blanca huevos y el día del burro horrible no que llevabas blanco y te lo quemaban no qué horror yo creo que era para los hombres yo no me recuerdo a las mujeres que nos hayan dicho nada de eso no no ¿verdad? ya estamos en satélite si si voy a plantar si porque si no se va a calentar y se me va a apropiar no qué sacrificio la verdad qué sacrificio nuestros camiones para todos los estudiantes del estado de México salían de mi pero creo que salían a las seis de la mañana y yo llegabas cinco minutos tarde ya tenías que ir en camión hasta ciudad universitaria era horrible y además yo ni me levantaba tan temprano porque salía salía de trabajar salía de estudiar y era tan tarde todo para mí que yo me iba a acostar como a las doce una de la mañana tenía que levantarme como a las cinco de la mañana y mi mamá era que me levantaba porque yo era incapaz de de poderme levantar tan temprano cada día era un sacrificio verdaderamente era un sacrificio cuidado cuidado yo de prepa no me recuerdo a equipo de fútbol americano a los vietnamitas de la UNAM de la prepa no me ah de la prepa si vietnamitas y bueno yo estaba en CCH y un amigo me dijo vente a probar que no se que y ahí voy hice pretemporada pero cuando nos uniformaron nos hicieron el juego de práctica y yo como a la abierta me dan el primer pase y me levanto era yo muy delgado me levanto y me vuelan y me pegan la costilla y ya no podían ni respirar fue primera y última vez que piso un campo de fútbol americano dije no mejor me dedico al soccer es bien brusco este juego pero pues es que uno se anima porque van los amigos y estamos todos juntos pero no dije no ahí nos vemos ahí está su equipo y por qué los vietnamitas te recuerdan no es la época de Vietnam del norte con Ho Chi Minh en que se liberan después de la invasión de Estados Unidos guerreros de la libertad de la independencia y eran y eran en principios de los 80 o sea venía el tufo desde entonces los que habían derrotado a los yanquis no pudieron nunca con su guerra de guerrillas y con su escondido en la tierra pero entonces era el fútbol americano pero el nombre del equipo era antiamericano si vietnamitas prepa 9 vietnamitas y había uno que decía el comanche que no estaba como el triple de lo que yo estaba en ese entonces muy fuerte yo no lo movía muy muy fuerte y enorme yo te digo que musculoso pero estaba enorme si no yo por eso prefería correr huyo porros porros claro conocía varios los que cantaban bailes la música una vez se hizo el relajo si el profesor y yo uno que yo uno que tenía que trabajar y estudiar y me decía que hoy esto tendrá perder el tiempo seguro que les faltan para venir a hacer estos dos males no estaba lejos la realidad la realidad la semana pasada vamos a dejar la mañana o sea que el segundo piso llega no más allá lo mejor en la mañana pero pero solo es sentido para entrar como hay más carga ya lo hicieron para que le lleguen todos y en la tarde viene para acá y en la tarde ya lo abre para que no nos ha terminado que cosa ¿qué cosa? este si en realidad no es ha terminado sabes que esto hubiera terminado por eso esto porque esto si le ayudaría mucho pero esto es de cuando del dos mil ocho que está eso y no no está terminado el proyecto hubiera llegado en doble sentido y nada terminaron un solo sentido hasta Lechería y hasta Lula bueno Rudolf pero si lo acabaron el segundo el otro lado se lo llevaron o sea quedó invisible pero todo el recurso se ocupó ah bueno si que grosero no es la verdad es que grosero pero es la verdad que grosera la verdad es la realidad así es lo que hacen pues ya viste el tren a Toluca si también quedó a la mitad digo nada más para que si y ya ni para que rascarle todos los que quieren entrar porque está llena de carreteras imaginarias el país tramos reparaciones si y viste la carretera mantenimiento cero pero pronto van a inaugurar el tramo de Toluca en el tren en el tren si estoy en este segundo piso no de observatorio a Toluca si pero nada más es de creo que como se llama Lerma y después en la otra parte es de observatorio de Lerma ya y eso no va a estar no ahorita todavía no está creo que hasta el otro año medio año bueno eso dicen porque ya se va López Obrador tampoco se va yo creo que el recurso se ve para terminar el de sureste si claro la realidad para él es si esa es la la monumental de él si quiere ser protagonista de él si si toda la destrucción que hicieron con la con la selva con toda la parte de la naturaleza pues oye es un tema delicado porque ya no lo hemos ido acabando si decíamos el truco de la tele y la radio bueno y cuando hicieron campo quien dijo algo cuando los teotihuacanos hicieron teotihuacan era una selva también ahí de tu vista para ese desierto si no si no lo hemos acabado si nuestro maestro ha sido donde México vieron la imagen que hizo este de la cuenca del Valle de México es un proyecto en tres dimensiones está él recrea la imagen de como era el Valle de México en el 500 tengo hay una pero eso es actual o ya tiene rato no no se acaba de publicar esta semana yo tengo así una no sé si es aplicación o un vestido de rato desde que estaba yo en la facultad me tocó esa de ver supuestamente los lagos y luego la isla y ahora lo que es y va avanzando y hasta las líneas del metro parece aquí hay un pedazo así aquí se pone que aquí van dos ya viste hasta aquí llevan dos bueno pero esto es una aplicación nueva es un chico holandés que trabaja un año y medio y bueno es una recreación visual que hace que parece que tú andas caminando por la por la vieja de noche así como muy real muy hiperrealista y está increíble el trabajo y el Héctor me mandó una una aplicación donde también se ve dice que también se puede ver eso yo no quiero que pase la lateral desde allá atrás está llena la lateral a ver gracias ya si gracias si bueno la destrucción del medio ambiente pero no no solo es de ahora y no solo aquí no solo aquí yo tengo un poco la teoría de que lugares como Teotihuacán se abandonan por problemas de medio ambiente de sobrevivencia o sea la teoría quizás más probable es que les llega una plaga una especie de pandemia que es digamos propio ahí del agua que se toma y entonces los indígenas deciden que esto ya es una ciudad no salud de donde no se puede vivir por un tema de pandemia y abandonan Teotihuacán y se van y se viene al centro y eso es casi 300 400 años antes el palacio quemado es por eso también o sea en algún momento les cae una plaga les pasa algo del medio ambiente de estos lugares y ya no pueden vivir ahí y lo queman para quemar la plaga también y este eso no es un cerdo no sé es para regresar no esta de izquierda va a dar vuelta allá adelante y se va por allá atrás a Toluca no nos hubiera convenido la charla para la lechería no no porque es de donde venimos casi no lechería